Bienvenidos a Belén, soy Caramelo y estamos en The Last of Us, parte 1 Capítulo número 7, si no recuerdo mal, ¿vale gente? Para vosotros habrán pasado simplemente dos días, entre un capítulo u otro Pero en este caso yo llevo igual unos 4 o 5 días sin tocarlo, ¿vale? Pero bueno, vamos a darle vida, amigos Continuamos después de habernos caído al río, etc Vale, parece que nos persiguieran los amongolados esos ¡Manten los ojos abiertos! ¡Vale! Vamos a este barquito ¡Oh, qué bonito se ve, gente! Pero todos, salió ayer el tráiler de God of War, no lo he visto entero, la verdad O sea, el gameplay de God of War Ragnarok No lo he visto entero, de hecho he visto muy poquito Porque no me gusta hacerme spoiler prácticamente en ese aspecto Pero uff, tiene muy buena pinta un par de cosas que he visto, la verdad Bueno, en el agua es algo así Ya está, no, nada más que era eso Pues sí, tiene pinta, no se puede dejar de entrar dentro, ¿no? O sí No sé, qué raro, la verdad ¡Vamos para acá, Eli! ¡Pakur! Qué bonito eso de todo, ¿eh? Aquí estoy, en el laguito Uh, balas, perfecto Eso es porque ya tengo el palo bueno, tengo el palo guapo que tengo No me digas Pues, para atrás de nuevo, solamente hemos venido aquí para esto Ah, estuve leyendo el otro día Bueno, me estuve viendo la entrevista que hizo Jordi Wilde a... Bueno, sí, Jordi Wilde como tal A Alex el Capo Y qué chulo, tío De hecho estoy comentando un poquito el tema de las sofás Diciendo que, por ejemplo, este juego en dificultad máxima Dice, suerte Dice, da gracia si te encuentras en una botella, ¿sabes? O un... sí, una botella de este cristal o... vamos Bueno, en su día, amigo, tengo sed, pide para el agua Vale Vale, a la vez ¡Madre mía! Oye, la vaso de arriba, tú, de milagro ¡Vamos, chicos, adelante! ¡Hasta arriba! ¡Vamos! Hasta el bordesito, gente Lo he llenado Eh, esas linternas O sea, no tenemos que... Minternita Alguien está prendiendo Vamos a ir corriendo No nos podemos correr Bueno, no pasa nada Ah, digo, yo digo No veía nada Vale, vale Pues por aquí Deberíamos mirar ¿Qué hay aquí? Sí Nosotros comprobamos aquí Estupendo Pues es lo que hay, Eli A mí tampoco Pero no tenemos mucha elección Está bloqueado por otro lado, ¿no? Sí Igualmente, esta puerta Si las fuerzas Se parte de arriba O sea, se doblan arriba Pero bueno, no pasa nada Por aquí Parece que hay un termino ahí delante Aquí mismo Ok, ok Aquí tiene pinta Que esta perra se dobla Obviamente esta no, ¿vale? Pero anterior sí Aquí está un boleto Adelanto Zona de agua Zona de agua Venga, ensuciarse Que asco, ¿verdad, gente? ¡Yé! Vale, que si tuviera Shift of S.R.S. En Evil Me iba a hacer yo esto aquí Pues subo un poquito A pesar yo que me iba a subir A ver ¿Esto qué es? ¡Uju! ¡Uju! ¡Nah! Suben a eso A eso Vale, seguramente lo bloquearon Para que no se abriese Perdón, hacia arriba A ver ¿He probado con un seudillo aquí abajo? Ah, vale Pensaba que eso no tenía tapa Vaya por aquí Vale, vamos a nosotros A ver si hay algo de madera Para trabajar con ellos Pero no Vale, tiene pinta de que es por aquí Bueno, también hay sitio aquí arriba Ese es el madero Vale, perfecto Una puertecita Los tiro a la agüita Venga a la agüita Ahí a tope Justamente ha caído de pie Qué grande Vale, tenemos una puerta aquí Y otra Otro paseízo para allí Mierda Vaya ¿Cómo era? ¿A qué botonera? ¿Este? No me acuerdo qué botonera, gente Mierda No me acuerdo qué botonera Pero bueno Lo que si arriesga en el cuerto ¡Eh! Mira, uy No me acordaba de esto Qué grande No, que no quiere hacer eso Mierda, que estoy liando con los controles, tú Gracias ¿Cómo le cargaba? ¡Ay! ¡Corre, corre! ¡Ay, qué miedo! ¡Corre! ¡Tírate, tírate! No se tiran, ¿no? ¡Oye! Se ha tirado Qué susto me ha dado, tú Hijo de puta Qué susto Me pensaba que se tiraba tú Vale, ya está Qué inteligente Qué susto me ha dado ¡Eli! Ni te arrimas a... Ah, perdón Primero tengo que ir aquí atrás, ¿verdad? No tienes que hacer nada aquí Sí, ¿no? A ver si queda combustible En ese generador Vale Qué miedo, tío Qué susto me ha dado, tío Vale Vale Un poco extraño, ¿no? Esta especie de ascenso raro, ¿no? A ver Sí, es un poco extraño, la verdad Yo me tengo que jugar a la vida para ti, ¿no? Como una máquina No me acuerdo acá en el estilo del sonido Claro, de ver las cosas así ultra manuales Pero todo Me podría ayudar a subir aquí, ¿eh? Pero bueno ¿Me ayudas? Ah, gracias Menos mal, tío Hubiera sido un poco ilógico, ¿no? Tuviera que dar la vuelta para allí yo solo Quiero recargar, tío No me acuerdo cómo se recarga, ¿eh? Vale Va mal lío Qué susto me da para allí, tú Al final ni me meto En el hueco aquel de la cueva Ni nada Espera, yo sigilo No, gracias Tengo ganzúas ¡Ojo! Qué grande Toma Rebeta el nivel 2 Qué grande, tú Fíjate, anda Que si no paso por aquí No la veo ¡Epa! Ahí va ¿Qué se está aquí? Me da la vuelta y no he visto nada, tú Ya podremos Con esto podemos mejorar ya las herramientas, gente Lo que tenemos y tal ¡Vamos, amigo! Nadie ha visto nada ¡Ujo! Qué guapa esta pistola, ¿no? No me suena a nada esta pistola, tío No le he cortado No me suena a trojuro de nada, ¿eh? Vale, como el camino principal es aquí A la derecha ¡Uh! Esto para hacer alguna mejora, ¿no? ¿Aquí lo que me da? Ahora el rey de expresión es 1,5 más Vale Sí Vamos a un niño Ven por aquí Vale, vale Entonces entiendo que para aquí es el camino principal No sé Vamos a irme a irme por aquí Vale Si esto es una zona como eso Una zona segura Para ver cositas Esto se abre No, no se abre Tampoco Vale, entonces el camino principal como tal es para allí Vale, vale Sí, esto es con una zona de lucha O sea, de lucha Y ya estaba allá Ok, ok Avancemos pues, mijo Vámonos ¡Ujo! Pelota ¿Le he pegado a la pelota? No, no he pegado a la pelota A ver, le tengo un tiro Es muy grande la pistola esta Se parece que es una recortada, pero ¡Ven aquí, que te mato! ¡Hola! Mira Eli, mira Eli Ahí, ahí Sale pelota, Eli Sale pelota Mierda, jodime Me lo pongo, tío ¿Está muerto ya? No sé si hace ruido el cara mierda tú Vale, hemos matado a Uli Nos ha dado una bala Ok, ok Supongo que ya sabemos Lo que le pasó a este Y aquí había un chasqueador Llevan mucho tiempo muerto Seguimos avanzando Solo podemos esperar Que no haya más Conmigo Vale, tenemos camino a la derecha Y otro por aquí Vamos a ir primero por la izquierda Vale, vamos a ir por la izquierda Tiene pinta de que es por... O sea, perdón Vamos a ir por la derecha Ya que tiene pinta de que es por aquí Voy a ver qué es lo que hay aquí delante A ver si puedo utilizar algo, ¿vale? Esto es una zona segura La cooperación es muy importante Bla, bla, bla Dale like, suscríbete Pon ahí Perfecto Sí, otra zona de luteo, ¿no? Parece ser esto Habrá algo de luteo Estaría muy bien Esta es... Vale, bien Gracias Gracias Oh, ¿qué te ha pasado, amigo? Te has quedado un poco ahí sin agua Otra notita A ver Hey, Susan Solo quería dejarte una nota Para decirte que lo de la... Vale, si te dice Si no te parece bien Vale Vale Pues eso Se supone que eso Pues sí Le di a los niños una pistola de agua Me le di más a los niños para ir Una pistola de agua Eso creo Pero bueno, parecía que se murieron Aunque se murieron al lado Tío, es raro, ¿eh? No sé Es raro Que igual se murieron todos por el agua contaminada A saber La verdad Ellos... No sufrieron Vale Uy, mi jefe Claro, mataron a todos Me ha dado el niño Sí Mataron a todos los niños de todo el mundo Tú, ¿por qué? A ver Estamos atrapados Creo que todos los demás han muerto Algunos de los pequeños están conmigo Me he infectado Aporreando la puerta No sé cuánto aguantaremos Si Is y los demás están vivos Tal vez puedan alcanzarnos Si llega el momento Lo haré rápido Pues sí Se que lo hice rápido Oh, Dios Es fuerte, ¿verdad, gente? Vale Entiendo que por aquí no es Porque no me sigue Las armas filadas cuerpo a cuerpo Infligen más daño que las romas Vale Entiendo que las romas se refieren a las que tengan golpes Vamos a ver si es verdad Y si cortamos un par de cabezas Un par de pescuezos Vámonos Vámonos, Eli Vámonos, señor Que si nunca me acuerdo de tu nombre Y el otro Que la acompaña Una rata Ok, doki Esos son esporas No Vale, esta es una puerda A ver, esta parte no se doblará un poco Esta es potente ¿Estás bien? No, pero todas las trampas que tenían Y luego se infectaron Es culpa mía Quizá he activado una puerta de seguridad Henry, a ver si la levantamos Sí, claro Te digo, no le han tocado la frente Milagro Ya podrían ayudar a este pegándole tiras al otro No, no, pero bueno Bueno, no le ayudo No le ayudo Mejor que yo lo coma en ello Tío, ¿cómo coño le cargo? Vamos A ver si encontramos la salida, ¿no? No me acuerdo Vale Ah, vale Ahí está, joder Sí, le voy a hacer Venga, esa buena salita Vámonos Uy, qué buena zona de luteíto, ¿no? Vale, nada más Vámonos ¿Qué pone aquí? Las normas, ¿no? No olvidar Eh, round the clock Que sé, amigo Que sé, que sé Que muy bien, amigo Vale, tenemos a ese Me está viendo 100%, ¿no? No se mueve así No, no me ha visto Corre, corre Corre Hostia, hijoputa Esa ahí Espérate, niño Espérate Ay Corre Corre, niño Pero ayúdame, hijoputa La carga, cara Hostia, otro más Escóndete, escóndete Escóndete Otro más No, esto es un niño Vale, vale Amigo, ayúdame Deja de correr como un imbécil Madre mía, tú Amiga, aguanta Gracias por la ayuda, ¿eh? La verdad es que eres súper útil Me he caído de Eli Pero tú No me puedes decir que ¿Qué te parió, tú? Tío, la escopeta está muy bien Lo dispara La cadencia es muy linda Ahora sí que bate un toque Voy a limpiar esto y limpiar ¿Se podría hacer el sigilo? Se podría, se podría Vale, dámelo ¿Me das balas? No quiero parar Sí, la verdad es que gracias a ti ¿Estás bien? Ahí, ahí, ahí Que va a coger Uh, aquí hay muchas cositas Gracias Madre mía Tío, lo acabo de leer en un momento Epa Lleno Oh Mira Están ahí los opositos Luego han muerto Bueno Ojo, 10 pildoritas Qué grande Eh, facilisco, ¿eh? He paniqué un poco al principio Pero nada Que un crack como yo no pueda resolver No traspasar Vaya, lo siento mucho Dijo que había un montón por aquí Personas, digo Eso parece Están todos bien moridos Un champú Es que no ha quedado nadie, ¿eh? Lleno Voy a ver cómo se fabrica A ver, aquí se fabrica Vamos a hacernos un par de Estos Para que no tengamos esto lleno Eh, cócteles tenemos Nada Vamos a hacernos cuantos Una bomba de esta Esa guapa Y... Otro de este Aquí Ahora sí ya puedo cogerlo Gracias Me quedo acá la escopetilla No hay nada aquí, ¿verdad? Pero yo creo que era por el agua, tío No sé, pero Me da a mí que era el agua Que estaba contaminada No me acuerdo, ¿eh? Se lo juro, pero O sea, lo digo, vaya Que no me acuerdo Mira Cómo no guardaría aquí Esta mente estaba Todo súper bien Bonito Pero fíjate cómo está ahora Todo abandonado Sí ¿Por qué no lo protegieron? Venga Yo creo que fue por el agua, la verdad No voy a que me botado Me baja la escalera y perfecto Va a pegarla en la frente Miradlo Ya está Buen trabajo No A ver si puede ir por otra vez Pero no Vamos a ver aquí Ojo Es Eli Vamos Ojo 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 Vale Si viene mucho Corre Corre Oh Ojo Ojo Que te mato, perdón Sam Que coño estás haciendo Sacadnos de aquí Muy buen Sam Muy bien Pero cierra ahora Que le vayas Todos arriba No, bueno No, 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 no Cierra así Ojo Dejemos lo mejor abierto La verdad Ok Ok Vale Es que yo no creo que vengan ya ¿No? Más al luchar Hay que meter aquí Ey, aquí es una mesa de trabajo No, ¿no? Esto no Ah, perdón, ¿eh? Sigan, sigan A porríanle Que está atascada Dame impulso Que por esa ventana Joder Tendré que defender yo algo Tranquilo, amigos No hay nadie No hay nadie Vaya Que sí que viene Este se le suda el fuego Vamos, recalcate No te cobalas No balas, tú Eh No balas, tío No, balas, tío No, balas Dale 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 No, le he dado Le he dado tarde, tío Joder Que tarda Lo que tarda En cambio de arma, tío Me gusta decir El otro Listo Digo Me cago en tu padre Preparado Ya vamos Vale Tranquilo, amigo Ah, ¿dónde está este? Ah, pues mira Aquí vienes conmigo Perfecto, tío Uy, qué Amigo ¿Cómo va? Madre mía Presionate, amigo Presionate ¿Cómo va esto? ¿Te acargo? Venga 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 Vámonos Vámonos Uy, si queréis vivir Hola Tío, vas a dejarme pasando Ah, vale Venga Vamos, vamos Y no hubiera gastado balas Si hubiera cerrado la puerta abajo Con la palanca Pero bueno Pues sí, tiene que abrir la mierda Ahí abajo A cacota Es una puta broma Gracias por avisar al otro lado Vaya Peligro Infectados dentro No abrir Vaya Queda poco Vaya Qué sorpresa Bueno, pues un montón de balas gastadas Gracias a una puerta Que puede verse Cerrada A ver, se me ha abierto eso Vale, aquí hay una señal ¿Qué es esto? ¿Qué? Me parece lo del norte, sur, este y oeste Pero no sé Hay números y todo Hay más para aquí 423 423 No sé qué nada Qué extraño, amigo Me gustaría encontrar gente Una mesa de fabricación, la verdad Para mejorar las armitas Ojo Herramientas Ah, herramientas ¡Ey! Esta es para nivel 3 ¿En serio? Pero si no he encontrado ni siquiera nivel 2 Igual estaba para... Puede ser que estuviera abajo de nivel 2 Pero qué raro, ¿no? Gente Que en el mismo, yo qué sé En el mismo capítulo Literalmente en un rango de 25 minutos Como mucho Nos hemos encontrado nivel 2 Nivel 3 juntos No sé, era un poco extraño ¿Sabéis? No sé No sé No sé Algo, ¿verdad? A ver esta notita Otra noche, otro tiroteo Se veían los destellos de los cañones en las ventanas de Carson Me quedé toda noche despierto con toda la familia en una habitación Vale O sea, los asaltadores en este caso Vale O sea, sí Nos invitamos a unirnos a él A ver A ver Espero que no podemos quedarnos aquí más tiempo Parece un tipo de confianza Voy a probar mañana Voy a proponer la mañana Que nos hacemos ofertas Kyle Sí Al final no fue una buena idea, ¿no? Pues de pinta, ¿no? Viene un hombre Famélico En plan como muerto de hambre Que le dio Balas y armas Creo A cambio de comida Y luego dijo que les acompañara a su refugio En fin Pues puede que todos murieran, seguramente Vale, me voy a pasar Ojo ¿Verdad, Joel? Sí Eh, supongo No sé qué ha dicho No he hecho ni caso, línea Vale Son grandes las casas, ¿eh? Me cago en día Son molto grandes Está roto roto, tío Ojo Lobos O sea, perros Qué sala, cómo juegan Tú, qué bonitos Venid conmigo Sí, vale, sí ¿Qué es esto? Ah Esto es un camión de helados ¿Un camión de helados? Sí Henry me habló de ellos Vendían helados desde el camión ¿Qué? Ni hablar ¿Yo, eh? Sí, es cierto, jefa Tío, porque nunca le hago caso Literal, ¿eh? No se me da esta cosa Hay falta una Ah, no, estamos aquí Se han parado allí Que no me dice de dialogar ni nada Vamos, niña El tiempo que perder Pues sí Todas estas zonas para luchar Te lo digo, claro Hemos gastado muchísimo Eh Ah, pensé que era una mesa de trabajo Me cago en día Nada Un estantero para nada, tío Bueno También es lógico, ¿no? Hay que Guardar un poco el realismo, ¿no? O sea, obviamente va a haber sitios abiertos Cositas y tal Vale, para ahí vamos a ir ahora Puede que haya alguien A ver Vaya ¿Estás bien? Sí El techo se cae a cachos Ten cuidado A hecho, súbeme ahí, eh Ah, mira, sí Pero, o sea Lo ha dicho el subtítulo Pero que no lo ha dicho Eli Ni corazón Con cuidado Parkour Investiga Ojo Veme ¿Me encuentras algo? Vale Gracias Uh, grande Modificadores Grande ¿Estás? ¿Te cojo? Nah Es una máquina Eli, una máquina ¿Puedo saltar? No puedo saltar A ver Aquí tampoco Joder, una altura considerable Entiendo que no quieras saltar Yo también aprecias tus piernas Me gusta Se van a meter por todos los sitios donde yo me meta Aquí ya hemos estado Hay muchas casas A ver Podríamos investigar todas Pero era puto Coñazo, ¿no? Vamos a hacer así rápidamente Rápidamente Un poquito de farmito Un poquito de lorqueito Es que a ver Hemos gastado muchísimas cosas en el extra anterior Eh, un conejo Esos conejos se rompen Creo que sí Creo que sí Que estos bichos se rompen A ver Ah, pues no Se rompen Vale Vigo hacer un pozo Los caramelos Dispara todo La gente los comenta Los caramelos guardan balas Y ven sigilo Yo he gastado todo A uno de nosotros Se nos olvidó cerrar una puerta Y una horda de esos monstruos Entró en el campamento Los encerramos ahí Y escribimos una nota De avisos fuera Ah, esto es lo de fuera Esto es lo que pasó En el campamento este De las cloacas Somos los únicos supervivientes Pero de sus hijos No tengo ni idea De qué decirle Lo que quiero es rendirme Y sería muy fácil Rendirse a este mundo Tengo que pasar a la humanidad He visto que aún Podemos hacer el bien Lo haremos Tengo que ser fuertes Por ellas Pues sí Se les quedó una puerta Verdad, tío Váyatela Eh, una caja fuerte No sé el número Así que No, no sé el número Zorri No sé el número Sabach Seguro que a Eli le gustaría Pues sí, la verdad que sí Más cositas por aquí Voy a quitar la linterna Súper interesante el baño ¿Verdad? Aquí es donde la caja Fuerte Sí, vamos a subir dos Tío, son súper enormes estas casas Me cago en tres Madre mía 8, 21, 36 Perfecto 8, 21, 36 Pues lo que es muy interesante Que tengan la contesignidad Todo literalmente Muy cerca de las cosas 8, 21, 36 Vale, a ver 21 Nah, bárbaro ¿Qué es? Uh-huh Unos vitaminos Munición Uy, qué bien 50 Hostia, pues será muy guapo, eh O sea, ahora para reparar cositas va a venir Muy bien De hecho, ¿cuánto tenemos? Eh, 45 píldoras Ten cuidado Y del otro no puedo verla aquí, vale Está haciendo Ah, los dardos Joder Te toca Un gano A ver Para nada, que suministro Vale Vale, vámonos Ellos que juegan ahí Yo tengo cosas que hacer ¿Qué hacer? Por la cara Por la cara Al fondo Me acuerdo de jugar esto Me mataron muchas veces Pero muchas, ¿eh? Daré un rodeo y Y veré si tengo buen ángulo Vale Ten cuidado Me acuerdo de esto Tiene que estar en aquella casa, yo creo Me acuerdo Me acuerdo Tenemos que pasar una casa aquí destruida Que me ha editado Tío ¿Cómo cojones era esto? Era aquí No me acuerdo a qué botón Era lo de No me acuerdo a qué botón era, eh Tío Vale, carga esto A ver, carga, carga Mierda No, no te pongas ahí, imbécil Escóndete, escóndete Escóndete A ver, te apre Ahí Me ha acabado Me ha acabado, tú Que me acuerdo Es que botón era, tío Es la verdad Buena, amigo Buena, bueno Nada Tiene algo Una mierda Perfecto El sigilo Es muy fuerte, gente Ya sabéis Se me ha olvidado Qué botón era eso, tú Vale, eso porque Estamos muy cerca de este No parece haber nada, amigos Vamos a subir ya a la casa Le pegamos un zumbío El tonto este Madre mía Se viene Se viene La obra De las tortas Corre, corre, corre Pasa nada Por aquí al cubierto Se viene La obra de las tortas Vamos Un momentillo Ahí está También tenemos bala Para cuando se nos acabe La pistola Le he pegado Un tortones Gente Aquí nos venimos Para guardar bala Aquí venimos Para matar gente Estamos muy lejos, tío Ya parece que venimos Por aquí Uff Madre señor, tú Barita Uff Madre mía Tú qué destrozo, eh Qué fucking destrozo, tú Qué destrozo, tú Qué destrocito Me tapas, no Me tapas Salga con los manos altos Nadie salta al grido Sólo tú Cómo te muevas Gilipollas Vale, hay algo por aquí No 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 Así que Ya sabéis Gente Vengo de Free Fire Vale Entonces pues Bueno No Soy insuperable aquí Vaya Soy incontrolable Vaya Free Fire A tope Hemos revisado todo Estupendo amigos Vale A ver Algo por aquí Una patria pinta Vale Pues Sigamos avanzando Epa ¿Qué tiene que haber aquí? Ah bueno Que esto lo ha sido Pero vamos Mira perfectamente He mirado perfectamente No pasa nada Tenemos que ir a emocionar al juego Ojo Madre mía Sufre Que la tope Que grande Le da ¿Por qué se le da A la X? Le tengo que dar A la X Para ampliar Eso es todo extraño Está buenísimo No Buenísimo Buenísimo Eh Le he dado Eh Le he dado No me mientas Chaval Nada Nada Que me llevan Ya para 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 G2 Para G2 Quiere decir Coin Perdonadme Vamos Chicos ¿Qué más hay Por aquí? Toma Toma No le he dado Cago Tú Vale No le he dado Tío Otra Para la izquierda Son enemigos Sí, sí Hay alguno más Cerca ¿Dónde estáis? ¿Habéis visto uno? Aquí hay otro ¿Vale? Cerca otro ¿Vale? Este Toma Nah Subidísimo Subidísimo Bueno Bueno Algo más Amigos Vaya Una tanqueta Podría meter justo Entre No 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 Veo uno Menos de 10 Uno Vale Vale Que bueno amigo Que buena Y muy buena Grandes Amigos Corre Hay alguno más Solo ese Es que tiene nada Como tal Para poder darle ¿No? Te piensas Digo ¿Dónde puedo dar? Pero si está todo blindado O sea No creo que puedo hacer nada Me cago en 10 Se ha escapado uno Vale No puedo hacer nada Con eso Joder Tío Ese es un tocapelotas Joder Justo cuando disparo Viene auto Ah vale Ah no Se han escapado Si verdad Epa De milagro Tú Cago De que van los seis Cojones Ahora Menos más Vale Ahora si Bueno 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 El último Bueno El último Lo falla Como un miserable Le meto a la frente Muerto Si Me has hecho un gran trabajo No se me ha ido el sitio Cuidado Mierda Oh mamá Oh mamá La han mordido ¿Seguro? Vamos a quitar primero Los 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 Venga Hombre Por ese Paso No se gaza la pala ¿Eh? Que locura Tú No tengo balas Tú No me ha acabado Llévate rifle Asqueroso Cagón Apenito Amigo ¿Estás bien? Aquí sigo ¿Algún herido? No Todo bien Vale Creo que es hora de largarse Vamos En marcha Vale Vale Está guay A mí sí me ha gustado mucho Gente Te va a disparar Y tal Vámosla Vámosla Muy divertida Muy guay Cierra la puta boca Va En serio Era el cumpleaños De Tommy Todo lo que quería hacer Era Alquilar Dos Harley Y atravesar el país Tío Moriría feliz Si pudiera dar una vuelta A la manzana Llevando una ¿Qué tal fue? Fue bien Fue muy bien ¿Bien? ¿Te lo puedes creer? Venga tío Dame detalles Descríbelo ¿Sabéis qué? Creo que necesitáis Un poco de intimidad No, no No es una moto cualquiera ¿Vale? Te subes en una de esas Sientes ese motor No hay nada igual ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo sabes? Lo he visto en mis ojos Vaya Vale Vale Vale, tío Me parece que no va a venir nadie De nuestro grupo Nadie pinta, ¿no? Sí Lo peor de todo Va a ser decírselo a Sam Bueno Podríamos decir Que esos dos Se han hecho amigos ¿Qué haces? Controlando toda la comida Que hemos encontrado hoy Ya veo ¿Y qué tal vamos De melocotones En almíbar? ¿Te ha mandado Henry? No ¿Por qué me iba a mandar Henry? Para asegurarse De que no la cago Yo diría que antes Lo hemos hecho muy bien Sobre todo tú ¿Todo bien? Todo está bien Vale Bueno Que descanses ¿Por qué no tienes miedo? ¿Quién dice que no lo tengo? ¿De qué tienes miedo? Veamos Los payasos Los escorpiones son asquerosos Estar sola Muy cierto Me da miedo acabar sola ¿Y a ti? Esas cosas de ahí fuera ¿Y si la gente sigue dentro? ¿Y si están encerrados Sin control sobre su cuerpo? Me da miedo Que me pase eso Vale Ahora En equipo Vamos a colaborar Y después Puede que parezcan personas Pero Ya no están ahí dentro Y mira los chasqueadores Qué pesadilla, tío Henry dice que Se han ido Que están con sus familias Como en el cielo ¿Crees que es verdad? Tengo mis momentos Bueno Me gustaría creerlo Pero no lo haces Supongo que no Sí Yo tampoco ¿Eso qué es? ¡Ojo! ¿Eso qué es? Un transforme extraño Si no sabe que lo tienes No te lo podrá quitar Ah, el juguete Que cogió él En la guardarilla esa ¿Cuándo nos conocimos? Te veo mañana Y dijo él algo así como No hay tiempo para juguete O el padre Bueno, el padre El hermano mayor Vaya Una cosa que no entiendo Es cómo cojones Te pueden morder ahí Sin romperte la ropa La ropa no se mancha No sé, tío La verdad Un poco extraño O arañazo Cualquier cosa, tío Ostras 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 Buenos días ¿Dónde está Sam? Le he dejado durmiendo Vaya Si quieres que venga Vete y dile que mueva el culo Vale Ojo Si eso pesa ¿Sam? ¿Sam? ¿Pero qué? ¡La mierda se transforma! ¡Mi puto hermano! ¡Sam! ¡A la mierda! Dios, joder Eli Eli, ¿estás bien? Dios mío ¿Sam? No Oh, no ¿Sam? No podía hacer nada Aunque lo hubiera sabido No se podía hacer nada ¿Qué has hecho? Voy a quitarte el arma ¿Vale? Vale, vale Calma Es culpa tuya No es culpa de nadie Henry Es todo culpa tuya ¿Por qué va a ser culpa suya? No tiene sentido Henry, no Lo he tomado por culo Uno menos Ay No se puede haber evitado Me explico Otoño No, vale He pasado un largo tiempo Entonces Entre lo que vamos a ver Y con esto Claro que no se puede haber evitado Y te muerden el pie Bueno En cualquier lado No puedes hacer nada ¿Cómo puede haber evitado Que te murrieran? No se podía No haber estado distraído Cosa que no hubiera sido culpa No hubiera sido culpa de nadie Realmente ¿Ha ocurrido? ¿Por qué ha ocurrido? A punto Me encanta cuando yo ve los videojuegos Tiene Me puto flipar ¿Vale que le juego? Me fucking encanta Gente Cuando yo ve los videojuegos Me gusta muchísimo De hecho Me ha quedado por aquí Gente Ya que estoy aquí Y tal Lo quedamos por aquí ¿Vale? Porque bueno Porque si Vamos a hacer ya La obra de episodio Como tal Así que Ya que hemos cerrado Una etapa por aquí Justo lo dejamos Así que nada Apoyen la serie compañeros De Glass of Us Parte 1 Y en fin Nos veremos En el siguiente capítulo Dentro de dos días ¿Vale? Así que ya sabéis Un buen comentario Ahí para Para darle muy a tope Al algoritmo de YouTube Un buen like Y en fin Si puede ser Compártanlo Adiós amigos Nos vemos Bye Y viendo más videos míos Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo